Si la tigresa tenía la cama de Carlota, Sasha Montenegro tuvo la silla de zapata. El poder de los presidentes en México es muy grande. Su riqueza salpica abundantemente a sus más cercanos. Ejemplo de ello es que sus exparejas ya no tienen que preocuparse más por ingresos. Así que no extraña que vedettes como Irma Serrano la tigresa o la recién fallecida Sasha Montenegro hayan tenido en su fortuna tesoros nacionales. La tigresa querida de Gustavo Díaz Ordaz presumía que dormía en la cama que le perteneció a la emperatriz consorte de México, Carlota, además de poseer el piano de Maximiliano. Sasha Montenegro, esposa de José López Portillo, entre otras cosas, tenía la silla de montar de Emiliano Zapata. A ver con qué sorpresa nos sale Angélica Rivera, ex de Enrique Peña Nieto. En un acto de benevolencia, Sasha permitió que esa silla que un gobernador de Morelos le regaló al entonces presidente López Portillo fuera puesta en el museo destinado para el llamado Caudillo del Sur. Sin embargo, la pieza de alto contenido histórico solo es prestada, pues aún le pertenece a los hijos de la actriz. La famosa nacida en Italia, pero de origen yugoslavo y cuyo nombre real es Alexandra Asimovic Popovic, siempre se preocupó por asegurar el futuro de los hijos que procreó con el expresidente Nabila y Alejandro. Así que la silla de zapata y que está de préstamo en el museo les pertenece a ellos. De acuerdo con valuadores, dicha prenda, por su alto contenido histórico, está valuada en no menos de 5 millones de dólares, aunque otras especialistas aseguran que en una subasta puede duplicar ese cálculo. De ahí que Sasha, quien falleció este 14 de febrero, se negó a donar dicho artículo. Muchos historiadores se han alzado para que la silla de montar definitivamente quede en propiedad de la nación. Argumentan que el revolucionario Emiliano Zapata fue una persona que siempre se preocupó por la gente y fue del pueblo. Así que los bienes de este deben ser para todos los mexicanos y no para los herederos del expresidente. Por su parte, Irma Serrano, quien fuera la querida del presidente Gustavo Díaz Ordaz, nunca tuvo empacho en presumir los múltiples regalos que le daba el entonces primer mandatario de México y que cuando éste dejó el poder, siguió con esa tradición. De hecho, las casas de la vedette se caracterizaban por parecer museos. Aunque fue señalada de tener mal gusto en la decoración, Irma Serrano igualmente prestó el aposento dorado con adornos en forma de cisne para que fuera exhibido en el castillo de Chapultepec, donde se le puede ver, aunque existe la versión que esa cama es una copia, pues otro presidente hizo cambiar la pieza. En una de sus casas, la tigresa presumía el piano labrado a mano y que perteneció al malogrado emperador de México, Maximiliano de Alzurgo. Pero también existe la versión que muchas joyas históricas, así como oro azteca, fue saqueado por instrucciones de Díaz Ordaz para entregárselos a su amada tigresa. Las excentricidades de las mujeres de la farándula no tienen límite. Las piezas de valor histórico son una debilidad para ellas. Así que no extrañaría que la ex primera dama, Angélica Rivera, quien estuvo casada con Enrique Peña Nieto, tenga algún tesoro nacional escondido y con el tiempo lo presumirá. Sorpréndenos, gaviota. Hasta aquí la nota de hoy. Nos vemos en el próximo Berlote.